hola amigos bienvenidos a zona gravedad cuando hablamos de rigidez en un chasis nos podemos estar refiriendo a tres tipos de rigidez tres sentidos físicos de la rigidez por un lado tenemos la rigidez longitudinal digamos de adelante hacia atrás que es un poco la más evidente nosotros cuando tenemos un coche y tenemos un metro y medio entre ejes lo que queremos es que los largueros de nuestro chasis no se comen excesivamente para que nosotros no peguemos en el suelo vale esa es la rigidez longitudinal general generalmente es la más fácil de lograr simplemente ponemos las vigas un poquito más más altas y logras una buena rigidez longitudinal por otro lado tendríamos lo que sería la rigidez para entenderlos transversal que sería de izquierda a derecha en este caso es mucho más fácil porque como la distancia entre ejes siempre es más o menos el doble que la anchura entre vías lógicamente una anchura entre vías entre 8 de 80 centímetros es más fácil que el que nuestro chasis sea rígido en ese sentido será muy difícil que flex en ese sentido y por último tenemos un tercer tipo de rigidez que es lo que se llama la rigidez torsional que es bastante desconocida y más importante de lo que parece la rigidez torsional es aquella que trata de evitar que nosotros retorzamos nuestro chasis digamos girando el eje delantero hacia la izquierda y el eje trasero hacia la derecha para entendernos como si fuéramos a retorcer como un sacacorchos nuestro chasis esto ocurre cuando tú tomas una curva lógicamente cada el eje delantero y el eje trasero tienen cargas distintas y nosotros tratamos de retorcer el chasis cada vez que tomamos una curva y en función de esta rigidez torsional nosotros encontramos dos grandes familias de chasis dos maneras dos filosofías de diseñar un chasis por un lado cuando nosotros tenemos un chasis que no tiene suspensión por ejemplo un car nosotros generalmente buscamos un chasis que tenga una baja o moderada rigidez torsional es decir un chasis cuando toma una curva como no tiene suspensión nosotros buscamos que el chasis precisamente ceda un poquito de tal manera que la rueda pueda ir a buscar su sitio vaya a buscar siempre el contacto con el suelo y el chasis le permita un cierto juego manteniendo las cotas generales del vehículo de tal manera que aumentamos el agarre de hecho los cars aunque su dinámica es muy distinta porque tiene el eje trasero unificado y de hecho ellos toman las curvas generalmente a tres ruedas por eso buscan una transferencia lateral de pesos que nosotros precisamente tratamos de evitar pero ellos sí que hacen que cuando buscan un agarre en un chasis lo que hacen es precisamente hacerlo más flexible generalmente tienen unos travesaños que se pueden apretar o aflojar a voluntad cuando quieren que un eje agarre más lo que hacen es aflojarlo dejarlo más flexible para que se adapte mejor al terreno y al revés cuando quieren que un eje desliza aprieta en esos largueros para lograr un poquitín más de rigidez torsional en ese eje y que ese eje deslice antes y por otro lado encontramos la segunda gran familia que son los chasis que cuentan con suspensión y amortiguación recordéis que la suspensión era el muelle y la amortiguación el aceite lo que frenaba los movimientos de la suspensión en este tipo de chasis nosotros después de poner a punto la suspensión lo que buscamos es el reparto del par de balanceo si recordáis lo vimos hace unos cuantos capítulos nosotros cuando tomamos una curva teníamos ya calculado que las cargas del eje de las ruedas interiores iban a transferir a las ruedas exteriores pero en función de la resistencia al balanceo de cada uno de los dos ejes esa carga de las ruedas interiores se transferían más a la rueda delantera exterior o trasera exterior de tal manera que nosotros podríamos ajustar el grado de sobreviraje o de subviraje de nuestro vehículo para hacerlo lo más neutral posible y poder tener el paso por curva más rápido siempre estamos dando por hecho que esta carga se va a transferir a la rueda que nosotros queramos a través de un chasis infinitamente rígido si nosotros tenemos un chasis muy flexible nos estamos engañando a nosotros mismos todos estos ajustes que hagamos no van a funcionar tú lo vas a ver y que en la práctica no responde el vehículo a los ajustes que tú estás realizando le pones una barra anti balanceo en la parte delantera y no funciona como tú quieres aumentas más o menos en la parte de la resistencia al balanceo de uno de los dos ejes y el coche no responde porque porque se está perdiendo esta carga en retorcer el chasis yo mismo hizo él la prueba hace unos años de poner unas amortiguadores de aceite a una secora que es un chasis sencillo de doble viga y funcionaba bastante mal funcionaba mucho mejor sin amortiguación porque porque efectivamente el chasis se retorcía bajo los esfuerzos de los amortiguadores con lo cual en esta segunda familia lo que buscamos es un chasis muy rígido torsionalmente ya no nos sirve el chasis de doble viga que decíamos de los de los cars sino que necesitamos una estructura más tridimensional que nos dé muchísima más rigidez torsional es lo que los anglosajones llaman un space frame que veremos en capítulos posteriores por último tendríamos una tercera familia que sería un poco intermedia que son aquellos vehículos pues que tienen suspensión pero no tienen amortiguación como decíamos la secora estos vehículos que tienen ballestas pero no tienen amortiguadores es un poquito de cada casa tienes por un lado no tienes esos amortiguadores que te exijan una rigidez torsional muy elevada pero por otro lado también se puede trabajar con un chasis de doble viga como como los cars nos vemos el próximo capítulo